Ahí es el con el salchichón en la boca. Aquí tenemos al morado celebrando el bicampeonato del monstruo. Celebrando el número 25 y esperando el 26. Tienen que alcanzarnos, porque ya vamos cuatro en fila nosotros. Vamos a ver si les rinde tanto. Cuando nosotros estábamos en quiebra. Por eso, pero eran cuatro seguidos. Esos más bien no deberían contarse. Esos deberían declararse desiertos. Nulos, ¿verdad? Pero pasamos como ateos. Aquí tenemos a mi tío que se pasó a Mateo Quintavalle. Hablamos con Mateo todos. ¿Todo el equipo? Qué fuerte va. ¿Qué mejor es la? Es el de la plata. Sí, sí, sí. La única esperanza. Es el que pone el barro. Es el pueblo de Costa Rica. Futbolísticamente. Muchas gracias a los dos. ¿Y la herediana aquí? Ahí tenemos la herediana. ¿Unas palabras por la cámara? Que vivas a prisa. Pero que viva bien largo, sí. Ve, qué feo que habla usted. Qué feo, me sueño. ¿Por qué, tío? Aquí seguimos filmando. Unas palabritas para la cámara. ¿Cómo se siente hoy en la fiesta de cine? Sí, se siente bien. Ya, Jaritol. Ya. Aquí tenemos a este compañero. No le trajeron ritalina, Jaritol. Ahora con ese nuevo look. Matusalén, eh. Ese nuevo look ahora que lo caracteriza. Unas palabras ahí por la cámara, man. Mira cómo se quita las carajitas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, man? Le dicen Julio Verne ahora. Oye, ¿qué hizo a viernes? Pero hoy es sábado. Yo también le tocaba salir. Se vendió el barco de la Gillette. Se vendió el barco de la Gillette. Sí, se le extraviaron. Con el TGLC le vamos a traer bastantes Gillette. O sea, que el compañero apoya al TGLC. Sí, estoy viendo que sí. No vamos a entrar en discusión. Yo nada más estoy de acuerdo con el TGLC. No vamos a entrar en polémica. Vemos a Koki. Ahí está la cumpleañera. Unas palabritas para la cámara. ¿Cómo se siente hoy en el día de su celebración? No es el cumpleaños, pero ya estamos celebrándolo. Pie de guerra. Pie de guerra. Solo bueno. Aquí tenemos a más invitados. Este está bravo. Muy bravo. Estoy tomando de puro milagro, ¿verdad? Porque yo no te asombré esas cosas. No, no. Ah, bueno. Un esfuerzo, ¿verdad? Un esfuerzo. Por este lado. Tenemos a Alejandra. Lo que me llevo son las granones. Mi tía. Y Giselle. Y 35. Una palabrita ahí para la cámara, por favor. ¿Cómo se siente hoy en la fiesta? ¿Cómo se siente hoy en la fiesta? Súper. Súper bien. Acompañado de toda la familia. Celebrando el culo de sí. Qué bonito. ¿Qué te haces hoy en la fiesta? 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 Tenemos por acá a la chomba. A la chomba. A que no se quite ninguna. Aquí estamos en el sector de la carnita, super esta la carne, suavecita, tenemos al chombo cocinando, que chombo, unas palabras para la camara, como esta esa carnita, esta muy ocupado, bueno esta bien, por este lado tenemos a mi madre, esta posando para una foto, unas palabritas ahí para la camara, como se siente hoy, pura vida, hijue, ahora si, santa maria, tranqui, 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 que la suena feliz, que la suena feliz, ya, una, 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 dos, tres, pura vida, porque ahora bueno nos llegamos hacia el balde, cuando vieron que hayote, luego les hicimos una bastante con la tacos, Era para usted Lo que me costó ir a comprar a mí Entonces yo vengo para que Doña me cante Ya, 1, 2, 3 Cumpleaños de ti Le deseamos a ti Cumpleaños 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 Feliz